Más sabroso, más sabroso El más sabroso en otro rollo Más sabroso, más sabroso Bueno, pues amigos, buenas noches Vamos a dar inicio a este programa Esta noche, aquí Tenango del Valle Con la presencia de Miguel Martínez Sonido Samurai, claro que sí Hoy Bueno, pues hoy estamos contentos de estar aquí Ante todos ustedes Un saludo muy especial a toda la gente Que nos está acompañando Este día lunes Aquí en esta organización De mi compadre Nueva Era Con André Ángel Le mandamos un saludo muy especial Bueno, pues vamos a dar inicio Vamos a dar inicio A el primer compacto de esta noche Y bueno, pues deseándole Que todo el mundo se esté divirtiendo En esta gran organización musical Aunque sea, en esta noche Vamos a ir calentando poco a poco Está medio duro ese frío Y bueno, empezamos A empezar muy buenas noches Bienvenidos Y que usted se divierta De esa manera empezamos El primer CD De la Mientras Dónde Así que Iniciamos De esa manera El primer disco compacto Aquí en esta noche Comenzamos Vamos Atención 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 Prepárate y despierta Tus sentidos Vamos a dar inicio A esta audición Bienvenidos al mundo De la música Más sabrosa Estás a punto De vivir otra experiencia Más del increíble Samurai Con nuestro concepto El audio La música Y el sabor El más sabroso Con la perfecta selección De nuestra música El sonido Que hace los éxitos Porque a nosotros Lo que nos sobran Son cumbias Con el ambiente único Del más sabroso Que ha impuesto Su estilo Y ritmo Por eso nunca olvides Quien puede con Miguel Martínez Y su música Con la más alta calidad De sonido Estéreo Estéreo Y la potencia Que hace vibrar Tu corazón Tú nos conoces Y sabes que somos capaces De llenar tu vida De alegría Este es el resultado De años de trabajo Para darte lo mejor De nosotros El sonido Que impacta Con su público Y su banda seguidora Puebla es testigo Del movimiento Más importante Del siglo XXI Y ahí Desde el sur De la ciudad En el mero peñoncito Del barrio En San Baltasar Campeche Se da el sonido De mis amores Bienvenidos sean Al imperio Del increíble Samurai El más sabroso Y aquí Los dejamos Bajo la conducción De Miguel Martínez Y todos sus Chocos sabrosos Que los reciben Como ustedes Se lo merecen Con música 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 Comenzamos Cinco Cuatro Cuatro Tres Dos Uno Cero El más sabroso Difícil de creer Música Maestro Ritmo de mozaraña Música El diablo Peña Manana Yo paredes Bueno pues amigos Muy buenas noches Mujeres Y cuando estaba Que se las bebían Todas Vamos a dar Inicio A este Programa En este lunes Y bueno Vamos a empezar Rapidito Rapidito A mandar Algunos saluditos A la C4 Toluca Leo Reina Dice te amo Imperio Chicos Locos También un saludo Muy especial Para Toluca Puebla Marquitos Toluca Morritos Gana 99 Y de veras Hablando de ellos Ahora nos acompaña El Morrito Isamornis Que están aquí Están aquí en la cabina Salud para Desaparado Forever Fanáticos De Ciudad Gótica Pequeños William Llamalocos Daniel Juanito Biscocho Panda Y el famoso Morrito Con la voz De los chicos locos Los más cabrones A huevo Claro Miguel Martínez Esta noche un saludo especial Llegó la banda De Toluca Independientes De la zona Bárbaros 13 Canalito Zupa Uñequita Forever Changa Junior Chicos Nuki Chicos Aventura Que les gusta decir Yeah Yeah Usa la especial Para todo el club Emperadores de la rumba Y también nos acompañan Los amigos del sonido Emperador Que está con nosotros Salud para Carla Para el Que dice Para Jimena Hasta la Pinapa Salsera De parte de Luigi Y toda la estación Malacopa Para mi amor Cari Lalito De los chicos Los chicos locos Usa la especial Dice Como siempre Todas Amorimanía De Toluca La Bella Internacional En niños De Cristal La hermosa Melanie Morritos Gana 29 De Zambrados Forever La hermosa Gladys Allá en Puebla Chicas Vajas De sabor chiqui Chiquita Filer María Edith Pequeñas Meyaquita Andapulga Morrito Fer Miki Marcos Cristalito Boca Luz Yori Adictos a la W Bienvenidos hoy Aquí en esta noche Bienvenidos La musaraña Ya llegó Bueno pues solos Acompaña la gente De Puebla Y no puede faltar Con este tema Para Richard TV Que nos acompaña Un solo especial A él que está presente En esta gran ocasión Y vamos a llegar a este tema Una cumbia que quiero dedicar Para todos los chicos Yengere Que también están presentes Y una cumbia que nos dice La Zampuesana Cholula Vamos a empezar de esta manera Con este tema que se llama La Zampuesana Cholula Vamos inicio Venga el sabor De la Zampuesana Cholula Miguel Martínez Así empezamos Cumbia Venga con sabor La Zampuesana Cholula Iniciamos Zampuesana Cholula La Zampuesana Cholula En Tenago del Valle Cuba Chiquita San Pedrito El Alto, Toluca, Puebla Toda la estación Más perra C4, el C2, lo imagino y más Para el Choche En Buda Lupita, te amo Del Sombra Y sus pequeños Miguelitos, yo El pequeño Giovanni Alexander, toda la estación Leves San Pedro, todo el de Pec Para el Trave La Pequeña Vanessa El Sommer Allí en el Cielo Anden los dos sabrosos El famoso Oaxaco Temerarios Pocos pero locos San Antonio Mijuacán Hoy presente Para Rafa Luis Iván Llovas Sensación traviesa Ulis Cidades Barrios Ulis Cidades Barrios Barbimanejos Pancho Locos Inseparable Forever Impacto Fantasfero Ensemechones Para Campanita Campanita Márquez Pocos A ver Ritmos Venga ese ritmo Hoy Disco Móvil Pino Toramán de Santimón El Alto Allá en Marlinalco Pueblo México Siempre rictosa Miguel Martínez Luis Vamos a mirar Para los reyes En la rima Todos los dos Desamparados Forever Pocos Estación fanáticos De Ciudad Góptica Daniel y Juanito El Discocho Yoni El Guasote Van a Crisanza Hoy Venga para Riana El Jack Igual Venga solo para la rima Venga para Gerardo Y el Huicho Ya llegaron Mis escandalocos De Toluca Y la banda Que es como el Miguel De Bárbaros Bárbaros 13 Ya llegaron Venga solo para el Peza Panalito Y todos los chicos locos El Mascarita Con la banda que viene Desde el Barrio Bravo Del Alto Allá en Puebla Todos los chulos Del Alto Siempre sabrá Marquino Luis Evin y Pulga Grisalito El Perre El Chore Ceci Pocanuz Gino y Boni Mano Morrino Se gana 29 Díos de Grisal Desamparados Forever Machos Locos San Gellínas de la Libertad Toluca Y Puebla Y Targo Los Míos Miguel Martínez Barreguicho Javier Y Genaro Cierra con el Ye 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 Cueños Negros Cocón Elegantes Del Parral Paquito Ley Ecatepec Adrián Y todos los chavalocos Amor Dizamaloburritos Villanos Mis agados El Seminario Auténtico Amazona Cachorros Intocables Luz Ese Mojita Sever Vagos Dos Cuarenta y Cuatro Siempre con el Miguelón El más sabroso Esta noche Dos Rojas Su esposa Belén De Chuna Sus dos amores Llamas Amor Magui Palomo La señora Chacán El Vaquero Y los Elegantes Del Parral La Muñeca Y mi chiquita Filar María Para Rayito De la Libertad Haga el sabor Dice el ritmo Esa noche es famoso Mal famoso es el de chicos Arte Siempre la bienvenida Alistante Grupo Bienvenidos Bienvenidos Alistante Venga Esa noche es para Luis Sonidero Por él Con ese momento llegó del día Felicidades El Roquero Que cumple el niño más de vida El Parral De Alevi Su niña Yemilet 100% Samurai Marecos De corazón El increíble sonido Samurai Para la banda Dice Ferrada Miguel De Casamor Rosario La más sabrosa Banda Dequeses Breco Rocker Para el reggae Temoya La Bella Samurai Manía De pesa Marcelo De Toluca Y la casable Superamigos Rubén Efraín Alexis San Andrés Cuestro Tiflán Una vez más contigo Las Ligas Alegría La Pequeña Y C FK Locos Almas Solideras Auténticos Amazonas Churras Manía Taragua Somanía San Miguel Amoloyán Para el famoso Banda Samorani La Raza El sonido De mis amores El más sabroso Dequeses Para mi compadre El Tuercas Con los chavitos Del Panteón Amoloyos De Juárez Barrio Santiago Treslizcaldi Dillos Sonineros Para mi chamaco El Sony Y el Isabel Siempre con el Miguelón De corazón Se fue Sonido Samurai De Miguel Martínez La zapuesana Cholula Bueno mis amigos Ahí está ese tema Que hemos dedicado Con todo gusto Y cariño A la gente Que bueno Pues está Bailando ya aquí En esta noche De veras Es un gustazo Siempre venir a Toluca Un gustazo Y más Por estar con toda la banda Que está Discutando de este gran evento Hoy queremos hablar rápidamente Un saludo especial A mis grandes amigos Sonideros Hoy el padrino Sensación Caney Don Pedro Que siempre es otra cosa Un sonido Sonido Supertengue Y también vamos a mandar Un saludo La presencia De participación Del sonido Berraco Jorge La Voz Que también le mandamos Un saludo Jorjito La Voz Sonido Berraco Sonido Mágico Que también está aquí Eber La Voz También un saludo A todos Sus hermanos Sonideros Y bueno Vamos a continuar Y vamos a dedicar Este tema Como siempre Mi chamaco El Rafa Sensación Traviesa Crucidades Barrios Siempre con El más sabroso Saludo para el barrio 45 Y toda la sensación EVE O el Diablo Sombra El Chichano El Vencas La banda sabrosa Toluquita La Bella Bienvenidos aquí En esta noche Bienvenidos muchachos Que bueno que llegaron A este evento Bienvenidos al imperio Del increíble Y nos están acompañando En esta ocasión Para Juanito Daniel Biscocho Fer Giori Murrito Desaparado Forever Fanáticos Ciudad Gótica Pequeños Williams Con el más sabroso Samirito Amoroyan Toluca Para los niños Manos El famoso Bobby David Yobas Chiquis El famoso Piteco Los chicos Arte Que también están presentes Hoy en esta noche Y bueno Recuerden que el evento Del once De febrero Está totalmente preparado Eso va a ser La pista de las estrellas Sonido Cóndor La participación De Miguel Martínez Sonido Samurai Sonido Manhattan Que viene A Toluca Y bueno Eso va a ser El próximo Once de febrero También que va a estar presente En once de febrero Pista De las estrellas Y vida Producciones Novena El próximo once Y bueno Vamos a bailar El siguiente tema La bandera más Sabrosa de Toluca La Bella Morritos Cano 29 Internacionales Niños de Cristal Chiquis Chiquita Villermania Desaparado Forever Semillo Martínez Los bastardos Chicas Y vatos locos Pachos Loco La pequeña Cumalita Para las chicas Vagas de Sabola Pulga Leti Boca Luz Morrito Ver Cristalito La Samurai De Toluca Puebla Tlaxcala Vamos a colocar este tema Para mis amigos Del sonido Crexy Que también está presente Y una cumbia Que apenas estrenamos Y hoy queremos Dedicar a toda la banda Que viene A ponerle Sabor Vamos a bailar No puede faltar el sabor De San Juan de Aragón Esto se llama Cumbia En Huepa Vamos a bailar Bienvenidos al imperio De mi tren Cumbia en Huepa Ahí va Y que salgan las cumbias Aquí en Toruca Ahora más amigos Las tropas de puro Cuntazo Van los angelitos De Grisal Ha de ser Ardi el Bolsa El Certaixo El Kun y el Místico Para Pequeto La Bacha San Miguel Ocampo Amigos San Miguelón Bienvenidos Amigos De Y Vamos a brotas Sale Más o menos Baila en la cumbia Muchos bailadores Baila en esta cumbia Muchos bailadores Que yo le traigo Que ritmo Pa' gozar Este es el Balimero Fantasferro Súper Tropa Pufi Baldy Lobis Balmerecos Gary Lobis San Miguel Ocampo Todo el sabor De San Juan de Aragón Isla Huaca Luis Ordeo Forever A los chicos Locos Volta a Trascala Siempre con el increíble Miguel Martínez Ahora Y que suena Suena bonito para Los chicos Gozarte Para Pequeño Sarguilis Dillo Llamao Sabor Miguel Martínez Vájame Wicho de los Escanalocos En Toluca Vájose Y si fuera Yo Machucho Verna El paso Y peluda A los chicos Escúchalo ¡Ay! En mi cabeza La gorra Colgando Mi rosario Y en los ojos Para todo Mi barrio Los chicos Tix Tix Almas Arredas RC Family En los Calocos Auténticas MDS Bienvenidos Soy Miguel Martínez Mi casita Bendice Tus siglos Inagresables Superamigos Fuegues Efraín Alexis Saladres Guastotitlán Saladacumbia ¡Ayó! En muerte Trascala Y dan al Estado México Ser apoyante En los mejores eventos Baila Sione B Teatro Horacio Son Las Ambas El Chichero Y Cecilio Chupacabras El Bencas A los Cachorros Borritos Villanos Intocables Plus Cachorros Auténticos Amazona Bárbaros Trece Reclusos Te amo Miguel Departes De tus Aijados Del Seminario Ese Monjita Y el Seyler ¡Oh! ¡Ahora! Más que simples versos y rimas Son palabras Son palabras De la gente que te estima Gente que te valora Toda esta acción Cachorros Bajo 6 Intocables Plus Tomorritos Villanos Colombianos De la 18 Cachorros 21 21 Juan Viejas De la Tlaxcala Auténticos De la Amazona Hoy Allá Cuando nace lloras el mundo Dime de tal manera que cuando mueras rías y el mundo te llore para el rockero El barco y galán Rubén Erelli Minilla Yaminet El más sabroso La pequeña Liz El morrido 100% más sabroso Días mágicas De Tonuca La Sabrosa Esa noche Virgencita La Filagrosa Tú que no se les atura Escuida Al amor Yasmín De todas sus locuras Es el bárbaro Miguelón Como los bárbaros 13 De la Crespa Tonujeña Marfijo Alto Tuna Uriel Angelito José Leone Macho Ijal Cristian Topo Denis Chamelan Santo Armando Oye con el El más sabroso Ahí va Ya las acobayas Discos Benji Desde el barrio de Tepito Benji Ahí va el sabor Paladilla Brenda Gasos Bebeño Cesarita El Miguel Alboruña del Río Uva Chiquita La Tosa Martínez Para el sabor Isla Huaca Supertropa Buffy Barbie Marejo Sin pacto Fantasmero Carly López El orgullo de El orgullo de El orgullo de Almoloya de Juárez Mario Santiago Traliscani Díos Sabineros Siempre con el que le pones sabor al sabor Eres un Miguelón Para mis sagrados Suena Elizabeth Miguel Martínez Miguel Martínez Miguel Martínez La Unión de Gansamor y María Dios de Grisal Desaparado Forever Dos morritos Cielo y Tieneve Panchos Locos Matos Locos Morrito y Pulga Benzalito DJ John Enlargo Marquitos El famoso Miki La soledad me está matando Vuelve vidita Vuelve Vuelve La soledad me está matando Bueno con solo rolitas viene Claro que sí Los siguientes Salud especial Dice para Se ve pero la luna Y mi amor por ti Violeta Nelly Lotuma De parte del Scamin Esa noche Abejorros Apepe San Guillermo Malinalco Desde la calle de la Miguel Dieciséis Aniversario Saburay No confirmado Eso va a ser el once de diciembre Imagínense ya está amarrada la fecha Once Allá en Malinalco Y Zaguar Camorros Fantasma Panchos Locos Impacto Fantasmero Pequeña Cumalita Mi amor Jean Las chicas del barrio Salud para Gerald Para Luigi Para Gohan Edgar Toda estación Malacopa San Mateo Tezcaliaucan Y la banda Yengere Tilapa Sancera Siempre con Miguel Martínez Un saludo Especial A todos A todos ellos Y también El saludo Llegó el día Llegó la hora Miguel Martínez Hasta la victoria Malditos Joker Quique Piloto Arturo León Luis Loco Junior El chucho Para Pequeña Para Pequeña 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 Cumalita Miseras Cristian Impacto Matasmero Mechones Barbie Maniacos Llegó su majestad La máxima autoridad Todo el club Desamparados Forever Pequeños William Fanáticos De Ciudad Gótica Para Daniel Juanito Biscocho Yori Y el Morrito Un saludo especial Para mis chamacos Dono Los Anacazables Superamigos De Toluca Muchos presumen Ser solideros Pero sus palabras Se las lleva el viento Nosotros lo hacemos Pero lo demostramos En cualquier evento Seguimos Con el propósito De dejar Aquellos que nos quieren igualar Pero se la van a pelar Vuelve la unión Más sabrosa Angelitos De la cumbia Cruz Y los niños Miniums Brandon Alexander Marvin Para el pitongo El pintonguito Almonoya del río Eres bárbaro Miguel Recibenos en tu imperio Bienvenidos Aquí en esta noche Claro que sí Amigos nuestros Bienvenidos A este evento Bienvenidos al imperio Del interés Samurai Bueno pues Salenberry De la sensación traviesa Impacto fantasmero Marvin Maniacos Machos Locos Pequeña Forever Supertropa Buffy Felicidades Barrios Club C4 Un saludo Y vamos a bailar Un recuerdo De esos que nos tienen Bastantes Cosas agradables Chamacos Misterrobos Vampiro Muñeca Tlaxcala La Bella de los Bajos De las 6 La banda sabrosa Esta noche para toda la Organización Hueveros Para Nene Lampo Pico Lo Pollo Cabeza Magaya Mojarras El Chuzma El Milton El Mamado El Mamado El Mamado El Picoso De tus bienes seguidores Esta noche Rapita Palillo Darwin El Boti San Francisco Tetla Siempre con Miguel Martínez Recordamos una canción Para la Banda Para la Banda De Tilapa Salsera Y también para mandar un saludo A la Unión Perfecta Al Boloño De Juárez San Pablito Autopa Concepto Solidero El Tremendo Luisito El famoso Lalo Y el Pelón Que está con nosotros hoy En esta ocasión Para los Bárbaros 13 De Bárbaros Morritos Millanos Auténticos Amazona Morritos Huepa La Crespa Presente Edgar El Moquita El Crazy Y el Reyer Vamos a bailar Un recuerdo Esto se llama Ojitos Rasgados Que bonita Cumbia Vamos a ver Lejos Sabores De Recuerdo Para el Tremek Para su hermano El Sommer Allá en el cielo Tus ojitos rasgados Venga para Richard TV Tus ojitos rasgados La, 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 la Vamos a bailar Canso en la noche serena La luz de la luna Me canto hacia ti ¿Cómo dice? Porque al cantar mi canción Yo me acuerdo Háganle mi guarda Mi luz de compañía De que te conozco No me desapareces Ni de noche Ni de día Tus ojitos rasgados Háganle la pura chingonería Van con amor Los chicos Sante Hoy contigo Bienvenidos A los bebidos De Mami ¿Cómo voy a olvidarlo Si yo canto por ti? Escúchala Venga con cariño Para los amigos Del sonido sabroso Esa noche Vamos a ver Inízate Desde Marielalco La banda más sabrosa Angelito El Pablo Uriel Campo Marra de Cabalán Leti Chivis Y todos los que faltaron Banda sabrosa Yo te siento Calme tu mirar R.C.F. B.F.K. Locos Activos Hacen D.T.3 D.I.L. D.M.A.D. Barrio Chino Club de Dicción María M.I.M.A.D. Morras de la 18 En Toluca Vamos a ver Arquíces Van Mascarita Y los chulos del alto Van Los hermanos González Omar y Memo Al Boluye Del Río Arquíces San Miguelón En mente Guardados Muy bien Como voy Olvídalos Y yo canto Por ti Vamos a ver Escúchalo L.V.A.D. Tizados D.U.S. Morritos C.A.D. 29 S.A.D. L.O.C. Van La T.G.S. Activos TNT Único Prueba Pánico María Papi María Para Marquitos Deque Niño Greñas Aldo Teba Chava Y Gamba Para los chicos Arte Princes Princesitas De Cristal Van Como ustedes Celestiritas Johnny Muy bien A mí Yo Machani Chiquis D.N.T. Ese Pienso Como dice Chavo del Ocho No me tiene paciencia Lo que es La diferencia Vamos a hacer Para estos chicos Aventura Vamos Nene Ya Melante Toluca Hoy Venga para Adrián Y todos Los escandalocos De Toluca Como dice En mente Guardados Muy bien Venga Salud Para Iván Y toda la sensación Traviesa Canto Por ti Vamos a ver Como dice El sabor Canto En la noche Serena La luz De la luna Me canto Hacia ti Son los ojitos Rasgados Porque al canto Ese berri Y todos los magnéticos Del sabor Recuerdo De ti Para la gana De San Miguel Ocampo Esta noche Para Solidario Forever Israhuaca Luisito Siempre Miguel Martínez Samurai El más sabroso Canto Los llevo Yo aquí Mami Banda Mariner Con siempre Presente De los mejores Eventos Pablo Un Leti Mari Angelito Sabroso De corazón Si yo canto Por ti Vamos a bailar Dice así Oye Con sentimientos Oye Con sentimientos Vamos a bailar ¿Qué culpa Tiene que nacer Una rosa En el campo ¿Qué culpa Tengo yo De amarla Tanto Mi esposa Liz Del morrito Todo morrito Escalo 29 Esa noche Para chicos Tarde con sentimientos El dinero El famoso Es L El tremendo Luisito Para toda estación Malditos Malditos Peques Bienvenidos Paranasi Con láticas solidarias No percibimos La tramo Simplemente Lo demostramos Rijamos aquí En todos lados La banda Dice Huaca Ulis Edades Barrios Marvín Mariacos Pancho Locos Y Mario Matasbero Angelitas Grexi Inseparables Forever Barrios Dona María Muñecos De la Quinta La Pequena Cumalita Sensación Traviesas En Cuatro Morritos Ciento Seis Como dice En mente Guardados Muy bien Como voy Olvidarlos Y yo canto Por ti Para tener Sabores Que se quedaron De casita Aledín A mi pequeño Yoselin De su papi Hermonquita La 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 Pasación Morritos Villanos Vamos Vamos Los tres Estéticos Amazonas Vamos A ver Cómo Dice Oye Qué sentimientos Porque Al cantar Mi canción Yo me Hago Son A pocos Pero A mi Recentes Hoy Pichamancos Loro Inalcanzables Super Amigos Salud Para todos Mi gente De Almoloya Del Río Mi compadre El toro Y mi comadre La señora Silvia Nada Siempre Samurai Allá Porque En el amor Somos una Decepción En el ambiente La mejor organización Hueberos Zampachito Tentra ¿Saben? Sentimientos Es más sabroso En el perdimiento Escúchala Está la banda De las papas Tintas Isla Huaca Parrimaniacos Pacholocos Barrios Disseparables Forever Impacto Fantasmero Super Tropa Bufi Angelitas Hexty Sensación Traviesa Publicidades Barrios Morros Fantasmas Esta noche Cariño Cariño Venga para Nalo Y todos los chicos locos Venga tu mirada Digo esa aventura En el tomo Y en Chambelar De la Crespa Como les gusta decir ¡Hoy! Que lindos Tus ojos Tan lindos Saludos Mi cabrón Que bonito Es el cielo Cuando estás despejado Pero mucho más bonito Cuando estás a mi lado Mi amor Yadid Tu niño En la SL Sale y grita Por lo ya Y los chicos Arte Y los llevo yo aquí ¿Cómo dicen? En mente guardados muy bien ¿Cómo voy? Olvídalo Si yo canto por ti Ya se va La, la, la La, 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 la Y se va el tema La, 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 la La, 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 la Y se va La, 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 la Para muñeques mi chiquita La, 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 la Y pequeña dana La, 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 la Y te al palomo Y te a la chacala Hoy Bueno mis amigos Vamos a continuar esta noche Y vamos a sacar ahora Uno de los temas Ecuatorianos Vamos a bailar con sabor Este número Esta noche es Canalocos Huicho Y los cuellos negros Y también dice Limón Y cocaína Simplemente reportándose Con Miguel Martínez El chingón de las cabinas Para los aguerritos De cristal San Miguel Ocampo El famoso Peque Y la banda De San Miguel Martínez Ocampo Dice Tropa Buffy Que está con nosotros Dejamos un tema Este es para Dice Favor de mover Taxi de Malinalco Si va a decirse así El taxi de Malinalco Que está estorbando Por favor Si lo puede mover Para la banda La seguidora Sensación traviesa Ni chamaco Rapita Unicidades Barrios Adictos Al Miguel Ahora vamos a bailar Con sabor Este tema Y viene Pues una canción Que quiero dedicar Para todos aquellos Como la gente De La Crespa Que le gusta el ritmo De los ecuatorianos Y vamos a encargar Algo sabroso Al ritmo del Ecuador Esta noche Para la banda TKS Decker Rosario Record Rocker Morritos K99 Activos TNT Tres Estaciones Ebetis Danos Plus Chicos Locos Cariñositos Pachos Locos Únicos Forever Sensación Traviesa Rostimanía Y activos K73 Entre luces Y bocinas Llegamos La mejor cabina Para todos los Deques sabrosos Diego Charmín Álvaro Juan Muy Paraní Con mucho Sonido Son tropical Almoloya De Juárez Bailamos Y le ponemos Sabor Con algo Del Ecuador Que dice Y nuevamente Tus Amigos Somos Los Tigres Del Sabor Vamos a bailar Con sabor De los Tigres De Ecuador Esta rola La Crespa Ecuatoriana Por si acaso Estoy un Otra vez Otra vez Otra vez Saludar a la gente De Tenacos del Valle Dos mis canales unidos Vamos ¡Sabroso! ¡Ea! ¿Por qué no contestas Mi amor? Ahora sí Pónganse a rezar Padre Nuestro Llegó Toda la cuenta de la ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La receta de Padre Nuestro Senza de María Han nacido Tus chamacos Y han prometido Ser a pura chigurería Para Rubén El rockero Gordo Galán Marco Jaren Anel Y mi niña Y a Milet Siempre con deseo Que nos instique Que es más sabroso ¡San! Por si acaso Estoy yo Escuchar a tu voz Quiero escuchar El famoso charalito Otra vez No respondes Porque no respondes Padre Nuestro Padre Nuestro Y la señora Belén El patrón Tania Brasán De Depensala Y otra vez Vamos a bailar Como dice Y nuevamente Son los tigres del sabor Este tema se va Allá en los Estados Unidos Con el bebé Y el papayos Todos los chocomines Plus Baladillas Recompete Sabroso Mechones Novi Marejos Miseras Cristian Impacto Fantasmero La banda De las guapas Fritas Derri Puro Islahuaca El más sabroso Dicen Por si acaso Por si acaso Es Todos los escandalocos De Toluca Mi chapá Hugo Sabroso Sistiendo estoy San Magrita Boloña Nacimos Y crecimos De grado Una gran organización Hicimos Todos los chicos Arte Así pusimos El famoso S de Bobby Chiquis Yanny David Cuyoba Sobby Mario Te amo Otra vez Otra vez No contestas No contestas ¿Por qué? No contestas Dime por qué No contestas De ya Malditos Véquez Otra vez Siempre con Miguel Martínez Del Nago del Valle Malditos Véquez Malditos Véquez Luz Desaparado Forever Religiosamente Si acaso Estoy una vez más No viene el carro Mucho menos el avión Solo quiero un saludo Mi cabrón Para los tíos Quiero hablarle contigo Abrazo a Miguel Para Pícono Con Choloso Ricardo El famoso Pícono Los quiero escuchar Te amo Otra vez No contestas No contestas ¿Por qué? No contestas Así como en la Crespa Ecuatoriana Otra vez Dime por qué No contestas No respondes Y con sabor Y con sabor Y otra vez Más Dime por qué Armas Escúchala Listo Solo es el Ecuador Sabroso Para mi bolsito Río Sanz De la Pequeña Sanchis Delmi Kicks Ayento Y largo Aunque tengas que decir por teléfono 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 Un malito a la pulga, borrito y pongaluz Una vez DJ Fer, Johnny Marcos Cristalito, el Mickey Chore, Censi, Lucas El Largo y Letty Para Michelle Grady Pasa por la bienvenida Miguel Toluca Una vez Presente soy Una vez que les importe el polo Y otra vez Para mi rayito de la libertad Y para todas nuestras fans ¿Cómo dicen? Alex Pájate a San Miguel Ocampo, los damos A los damos el cheque, el churros Esta sale el famoso marajero Apoyándote ¡Oye, qué buena! ¡San Miguel de Borollón! El famoso pan y su esposa gatita Su pequeña Los chicos arte El famoso ese le lloba a David Charly Miguel Martínez ¡Ecuador! ¡Ecuador! Don Rocas Con todo cariño del mundo Doña Belén Que hoy le tenemos aquí en cabina Y hoy también un saludo muy especial A el vaquero Y los elegantes del parral Bueno pues amigos Continuamos Dice hoy Miguel Ponte La Zambuesana Para navideña Palviseras y la banda de Isla Huaca Impacto Fantasmero Que está presente Dice Los chicos locos Sonideros Forever Todo el club C4 Pequeños y Boneros Perro Muchis El Lalo Y los activos PPC También dice para el original Poca Luz Juanito Yori Ver Daniel Para bizcocho Morrito Desamparado Forever Fanáticos de Ciudad Gótica Y los pequeños William Machos Locos Lucas Cessy Chore Carlos Black Monster Para Nieco Alex Uso para traviesos de cristal Y el Joker Para la unión más perfecta Los chicos Arte Concepto Solidero Dillo llamó El famoso SL Luisito siempre contigo Hoy de corazón Un saludo muy especial Y también Para los angelitos de cristal Que también nos acompañan Vamos a bailar La nueva versión De la cumbia de mar y sol Para Rayito de la libertad Y su amor Crisia Allá en Puebla Vamos a bailar Este tema La cumbia de mar y sol Papio Pabaro Papio Pabaro Papio Pabaro Papio Pabaro Venga con la cumbia de mar y sol Miguel Martínez Que sale en Toluca Tenango del Valle Vamos a bailar Y la cumbia de mar y sol Y la cumbia de mar y sol Mar y sol Miguel Martínez Vamos a bailar Sal a mi cumbia Cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cumbia Vamos a bailar Para el trape Ya le va a poner sabor a la pista Y los candelosos sabrosos Esta noche Richard TV En vivo Para Cris y Magali Esta noche Apera llegamos Ya lo reportamos Niño Saikus El coche y el pígolo Salvador el enano Y todos los que faltan Adictos San Miguel Siempre Samurai Miguel Martínez Ajá Díaz Abrolzuna Chimichola Esa bicha Chicalita Solidera Van a rean de huichos Los escandalosos De Toluca Van a manda Dice a Juan De Banco Fantasmero Van a rean de huichos Pequeño Cumalita Y será Cristian Borro Fantasma Así se oye Perrón Díaz Alegría Y ser Benita Jaina Janita Mari Mirios Daria Seque La auténtica Zamazona Sonchil Benichil Zamoro Mar Río Sancho La manía Latino 18 Rumberita Todos los tortugos Bien 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 Vamos a bailar Dice Salve No es un águila No es una mariposa La banda más sobosa Samurai La pasación cachorros Sí señor Y para unir Llovas La pasación Traviesa Club Queridositos El maruchas El memo Vamos a bailar Dice el ritmo Sabor Lupita y Miguel Josef Pequeño Giovanni Alexander Pensombra Pasación La Ibe San Pedro Totoltepe Para mis amores Las chicas del mundo Gotizando la tremenda Jessy La hermosa Gaby El pechón El pechón El pechón El pechón El pechón Y Pablo Matasmero Angelitas Grexy Policidades Barrios Hoy Para mascarita Y los chulos Del alto Al estilo del Jens Dona Onda Loca Y gozar del famoso La vamos a hacer El villaluz El más sabroso Miguel Martínez Valerero Lobo Y el Juan Ramos Carlos Sigo Agoyo Rana Topi Taficho Caballas Dos lecciones Futuro Sabroso Venga para Luis Solidero Por Ángel Mala Familia Novera Adrián Rojas Dante Chucky Danny Manny El duercas El más sabroso Siempre que lo meto Los sacos Favoso Dos de acción Kids Apoyan al más sabroso El Lobo Y Carlos Juan Perro De Bicho Gollo Ramos Y Guarrana Caballas Producción de Futurama Sabroso No seguimos siendo los número uno En el ambiente chicos Aventura Les retamos en el Chambelat Siempre con el sabroso Siempre El más sabroso Miguel Martínez Val Chambelat Dice Para los también son Martínez San Boloño del Río Cuba chiquita Que les gusta decir Bien Bien Para el pailloso Y los kickboxers San Miguel Ameñalco Cachorros Vamos Ritos Villanos Vamos a los trece Auténticos Amazonas Intocables Luz Borritos Huepa Ramos Boquita C. Berreo Dos bisagados Dicado el Boquita Del Seminario Arantes Y Quesala Desde la bella Francia Tlaxcala Pequilla Forever Pancho Locos Y Paco Fantasbero Cris de Fisera C. Berreo Y San María Tarasquillo Dice Para los más sabrosos Hasta la empresa Del Champion Bote Blanco Toda la gente De Chapultepec El más sabroso Reciben los dos Bienvenidos Bienvenidos A Vivero Dice Para los malitos Chicos Locos Solidario Forever Para C4 Para de las papas Fritas en Israhuaca Marvín Manejos Pochos Locos Pancho Locos Y Paco Fantasbero Angelitas Crexi Inseparables Forever Warriors Borros Fantasma Super Tropa Guppi Onda Manía Vamos Muñecos De la Quinta Pequilla Cumalita Chicas Power Luce Cuatro Borros 1066 El Ocegoso Pechones Felicidades Barrios Ori Miguel Martínez Palma Tresito El Banquero Y Los Elegantes Del Parral En Trascada Chamaco Mister Robot Pequilla Forever Desaforado Forever Vamos Ritos Gano 29 Díos de Cristal Pancho Locos Fanáticos En Ciudad Gótica Venga Venga Para todos Los Gumbis En Atla Llegó la hora Llegaron Tus fieles Seguidores Auténticas Dinda Inembedece Dulce Monse Dana La Pequilla Bon La Coqueta Andris Presente Siempre Con el sabroso Tenango Del Valle Miguel Martínez Es otro rollo Bueno Pasamos a tocar Una rola Y con eso Cerramos Próximo 5 de Febrero Sonido Samurai Sonido Marbella Todo totalmente Confirmado En la Mezapa Salsera Sonido Marbella Y Sonido Samurai Allá nos vemos Y bueno Vamos a despedirnos Con este tema Dice Reyes Del Activo Morritos Gana 29 Niños de Cristal Desaparado Forever Pancho Locos Scorpio Manía Plus O Estación Bastardos Expresión Solidaria Marquitos Luis Evelyn Morrito Crisalito Fer Chores Ceci Boca Luchino Bonito Luca Presente Hoy Esta noche Para todos los bárbaros 13 Que han estado con nosotros Saludos a las internacionales Samurai De Toluca La Pulga Crisalito Para Gus El Mickey Esta noche DJ Uso para Rubén Para el Troll La Hermandad Dice La Hermosa Melanie La Sabrosita del Sabor Esta noche Dict Hermandad Un saludo Y también dice Donde Traje Un Rosario Ni Mucho Menos Una Manta Te presento a la banda Los Ruglas De Samartolito Atla Lo dice El famoso Toperol Y también dice Llegaron Las bandas Armorollas de Juárez Pancho Locos Niños Sorideros Traviesos de Cristal Black Monster Niños Llamao Para Chore Lucas Carlos Para Ceci Son Elizabeth Chano Negro Snicker Jochen Nieco Alex Ulises Y mi chamaco Johnny Siempre contigo Vamos a bailar Para los Dice Malditos Joker Arturo Palpiloto Y El Quique Un saludo especial Y también Panchos Locos Traviesos de Cristal Black Monster Niños Sorideros Lucas Ceci Y vamos a bailar Con sabor Eso que dice Vamos a bailar Vamos a bailar Para Don Rojas Y la señora Belén Para mi tía La Chacala Eres una engañadora Eres una engañadora Y niña el palomo Para mi chiquita Piner Manía Y su amor La muñeca Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer Eres una engañadora Mala mujer Para el trabe Los gelosos sabrosos Está mintiendo La pequeña Vanessa Que me quiere Que me ama Pero es mentira Todo ese engaño Y nada más Está mintiendo Para el famoso Para esos dos amores Jatita Su pequeña Villanay O Chico Salte Salme Grito Moloyán Dímelos Vamos a bailar Los gelosos Famosos Forever Mari Mari y Tuercas Esta noche Engañadora Engañadora Yo sé que con el tiempo Tú me buscarás Engañadora Para tus encantos Guamero Zamora y Cumbezo San Francisco Tetetla Engañadora Engañadora Siempre de Zamora Hay de la sesión C4 El Buda y Leo Beto, Chorche, Chingos Locos Sabroso De Amor, El Dejer El Rosario, La Manda, TGS De Guayita, La Bella Sabroso Toluca, Puebla, Chico, Sarte Concento, Salmero Niños de Albao Pequeños de Alguilis Hoy contigo Miguel Martínez ¿Cómo te dice? Para que en Agüicho Y el famosísimo Pinocho Esta noche Yo sé que con el tiempo Tú me buscarás Para el chunga Pasamos amigo Para el chunga Yo sé que con el tiempo Tú la pagarás Engañadora Engañadora Y dice Yo sé que con el tiempo Tú me buscarás Engañadora Engañadora Ahí va el sabor ¡Venga! Una bruna rosa Salud para la niña Más hermosa De Amor Anita San Miguelito Molojar El famoso Eric Conchigo Sarte Está fingiendo Que me quiere Toluca, San Martín Martínez Sacatíbal Peña del Saludo Desamparado Forever Díos de Grisal Morritos Gana 29 Para el chunga Con Mr. Robot Pato Loco Pancho Locos Pequeña Forever El Morrito Ponga en un sepulga Un malito Roger Muñeca En un chichore Cristalito ¿Qué? 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 Yo sé que con el tiempo Tú la pagarás Eres una engañadora Engañadora Yo sé que con el tiempo Tú me buscarás Para la sabrosa Y serías Alegría Chulas María Para su gris FK Locos Díos Solidero Alba Solidera Mamán Borras de Sabor Zeyer Auténticos Amazonas Borritos Pinchados Otago Manasia Lili Primos de Silencio Angelitos Locos Angelitos Solidero Morza Trascala Conejo Nillos Plus Pequeña y Cel Hidalgo y Toluca Para Rafa Luis Ligman Ellova César Yo traviesa Felicidades Barrios Oye Yo sé que con el tiempo Tú me buscarás Engañadora 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 Con el tiempo Tú la pagarás A salir a tu casa Salir con una ilusión Que me compras Es con una canción Para la Pichiquitarni El padre de los angelitos De la Cumbia Plus Ceres Bárbaro Miguelón La más sabrosa Esa la fábrica Monteblanco Achenche Pultepe Miguel Martínez Vamos a ganar Están en la canción Hueveros Para la banda Con Miguel Martínez Están en la canción Están en la canción Están en la canción Que me quiere Que me ama Pero es mentira Y de borra Según el hueco Chavitos de Patión Producción Es la verdad Hoy Para la señora Silvia Nava Que salita Saburaya Poloño De Río De Cuba Chiquita Engañadora Engañadora Es la verdad Es la verdad Tú me buscarás Palmorrito Es la verdad Es la verdad Es la verdad Esto es Es la verdad Es la verdad Es la verdad Engañadora Engañadora Y mando Fantasfero Cristian Pizera Ripe Chones Cumanita Chore Pequilla Forever Pacholocos Morro Fantasma Super Trozo Aguti Con los ciudadanos Barrios Lleno De Oscar Añanatra Sabur Para mi patrocita El banquero Delegantes El barral Daña Bresa Desde Toruquita La Bella San Pedro Todo el de Bec Dos de Saciones Bec Siempre con Miguel Martínez El de Ablo Horacio Zaba Sabra Chichero Chino Cecilia Y Beca Chupa Y el famoso Charanito Encañadora 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 Con el barrio Tocando los chicos Locos Activo PPC Se fue Encañadora Encañadora Esa noche Amigos Cumbia Señoras y señores Listo el compacto Del evento El evento de hoy Número uno Encañadora 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 Encañadora